Atlántida 28 de marzo, 13 horas. Estamos en la lancha. A las 12 de la madrugada, un vaso de cristal que Laura había olvidado en el mostrador de cebos ha caído al suelo sin motivo aparente. Yo me he levantado enseguida. Parecía que estuviera borracho, porque me ha costado mucho mantener el equilibrio. Ahora, como si ascendiera por una colina para llegar hasta los cristales rotos, he encendido la luz y he llamado a John y a William. Ellos dos también estaban desorientados. Al final me he dado cuenta de lo que sucedía. Me preocupaba porque tardaba tanto en actuar la ley de Morphe. Nos estábamos hundiendo. Anoche se desencadenó una tormenta y nos balanceó un poco. Supongo que la falta de mantenimiento de revisiones y la furia de la naturaleza han acabado de arreglarlo todo. He despertado a los demás y he sugerido a John y a William que empezasen a reunir los víveres. No tenía ni idea de con cuánto tiempo contábamos antes de que el puerto deportivo y su tienda de regalos y cebos hundiesen por completo. Habría un momento en el que el desequilibrio entre el peso y la superficie flotante haría que el soporte de madera se quebrase y el edificio entero cayera en las profundidades. No era un momento de estar en silencio. He sacado las gafas de visión nocturna y he empezado a preparar a mamá. El mama. El sonido que provocaba yo, mezclado con los crujidos de la madera del puerto rompiéndose, habían atraído a toda una multitud. A través de las imágenes granuladas de los lentes, he contado hasta 20 criaturas. Eran horrendas. En el fondo de mi corazón siento que sí existe el infierno. Estos seres han surgido de él y en mi imaginación llegaba a notar su aliento infernal sobre mi cuello. Aunque estoy del todo seguro de que no pueden ver en la oscuridad, la mayoría miraban en mi dirección, atraídos por el sonido e inclinando la cabeza de la misma manera en que lo haría un perro confundido que mira a su amo. La mayoría se encontraba en estados intermedios de descomposición. No podía ver sus ojos a través de las gafas, ya que eran tan solo círculos negros, lo que hacía su visión todavía más espeluznante. Jan, Tara, John, William y Joe fuimos formando una cadena humana que fue necesaria para pasarnos todo nuestro equipaje de mano en mano hasta la lancha. Solo había pasado media hora y una de las esquinas del puerto ya se habían hundido casi medio metro en el agua. Eso significaba que la estructura empezaría a sufrir una gran tensión. Le he puesto el bozal a Annabelle, he cargado con ella y con Laura y las he sentado en la lancha. Las criaturas nos gritaban con sus voces dementes. Le he susurrado a Laura que no se preocupara, pero que dejaba en sus manos una tera importante. Tenía que sujetar a Annabelle y asegurarse de que no saltase fuera de la embarcación. Le he dado su osito de peluche y le he pechiscado la mejilla. Hemos cargado la lancha hasta niveles de peso calcio y peligrosos. Ha sido la vez que más hundida la he visto desde que empezamos a usarla. He ayudado a Jan y a Tara a embarcar y le he dicho a William que se quedase en la lancha mientras John y yo comprobábamos que no nos dejábamos ningún objeto valioso. Igual que hubiésemos hecho al abandonar una habitación del hotel. Satisfechos con nuestra búsqueda, hemos embarcado y encendido el motor. Si no hubiese sido por Laura, hubiese acabado con algunos de ellos en ese mismo instante. Me hubiese hecho sentir mejor al menos. Mientras nos alejábamos del puerto deportivo, he pensado en los lugares en los que me había visto obligado a refugiarme. Cada vez que nos trasladábamos parecen más incómodos. Ahora nos encontramos sentados a un kilómetro y medio de la costa, con el motor apagado. Estamos dejando que el horco corriente nos arrastre para ahorrar combustible. Al menos podríamos estar un poco peor que esto, ¿no? 21 a 44 horas. Hemos decidido seguir la costa noreste de Texas hasta Galveston. Hay algo que no va bien en el motor. No para de ahogarse. Cuando logro ponerlo en marcha, se ahoga a los cinco minutos. Parece que hemos perdido toda esperanza. He calculado que hemos recorrido tan solo unos 120 kilómetros de la costa de Texas. Se nos acaba el combustible. La flechita de nivel casi llega a la zona inferior del indicador, pero este no es el problema principal de la lancha. Supongo que tiene algún problema del motor, por lo que o bien remamos en esta bañera avanzando a un nudo por hora o tendremos que acabar el proyecto a pie. La cosa solo puede ir peor. 29 de marzo. 06.05 horas. Efectivamente, anoche después de remar durante cuatro horas, al fin llegamos a un área en la que hemos podido echar el ancla, alejados de cualquier muerto. Tras dormir durante dos horas, no nos quedaba otra opción que intentar avanzar a pie. Tara me ha comunicado que tendría que ir a empolvarse la nariz y que después del pequeño encontronazo que tuvimos con la criatura sumergida en el agua, no le apetece mucho asomar el culo por la borda. Creo que la comprendo. No nos podemos quedar indefinidamente en esta pequeña lancha. Hemos remado hasta estar cerca de la superficie con la embarcación a la costa, de forma que yo ya percibía el fondo arenoso. He saltado fuera con el agua salada hasta los tubillos y he empujado el bote sobre la arena de la playa. William me cubría las espaldas con la escopeta de caza del farero. Hemos descargado todo lo que hemos podido en la playa. Debemos estar cerca del Freeport, pero no puedo estar seguro. Pero por algún motivo, se me antojaba una idea peligrosa, una locura. La idea de tener que atravesar a pie el territorio de Texas acompañados por una niña pequeña. Soy consciente de que no es mi hija, claro, pero siento una gran necesidad de protegerla. Nos hemos sentado en la playa y le he dicho al resto de hombres que deberíamos colocarnos en una postura defensiva, para mantener a las mujeres incluida a Anabel en el medio y situarnos nosotros en los bordes. Nos vamos ya, y no debemos dejar algunas latas de verduras atrás, junto con una buena parte del agua potable que tenemos. Vaya desperdicio. Cuando abandonemos la playa lanzaré una última mirada al Bahama Mama y me despediré mentalmente. Igual que hice con el auto que tuve en el instituto después de haberme conducido durante años. 13.41 horas. Tras cinco horas de caminar tierra adentro hacia el noroeste, nos hemos detenido a descansar y comer. Me siento muy vulnerable en comparación con la seguridad de la que hemos disfrutado en el puerto deportivo. Si llegan los suficientes, podrían superarnos enseguida. En estas últimas horas hemos atravesado varias carreteras de dos carriles y alguna de cuatro. Estamos a campo abierto. Hay varios ranchos. Supongo que estamos en algún lugar cerca de Sweeney, pero no estoy seguro y me niego a pedir indicaciones a los habitantes de la zona. Hay cactus por todas partes. Nunca antes me había dado cuenta, pero tampoco me había decidido a cruzar a pie las tierras de los ranchos. Esta mañana hemos cruzado una de las carreteras alrededor de las 10.30. Unos 100 metros del punto por el que hemos avanzado, atravesando había una pila formada por seis autos. También había un camión de bomberos con la escalerilla extendida en el aire, y decidió ir a echar un vistazo y comprobar si había algo que pudiésemos aprovechar. Al observar los restos del accidente me he dicho a mí mismo que no quiero arriesgarme a conducir por las carreteras, a causa de todos los bloqueos que hemos podido encontrar durante el trayecto. No me gustaría quedarme atrapado y rodeado por esos seres a menos que fuese montado en un tanque. Cuando me acerqué al accidente, mi mente ha empezado a ordenar todo lo que había sucedido. Les he hecho un gesto al resto de mis compañeros para que se quedaran quietos. El enemigo estaba cerca. En la parte superior de la escalera de bomberos extendida, una criatura que colgaba de un arnés de seguridad ha advertido mi presencia. No había manera de saber cuánto tiempo llevaba colgado allá arriba, como un animal salvaje en una trampa forestal. Este bombero no muerto seguramente había sido un buen nombre en su vida anterior. El uniforme amarillo aún era visible bajo la sangre seca. Llevaba cosida en la manga izquierda la bandera de Estados Unidos con la fecha 11-9-0-1, bordada entre las barras y estrellas. Me hubiera gustado enviar a esta criatura al otro mundo con una bala bien dirigida, pero ahora era distinto. No teníamos la seguridad de la lancha. Le he dejado allí colgado. He rodeado la zona del accidente hasta el otro lado. Supongo que atacaron al bombero y se refugió a 12 metros de altura en lo más alto de la escalera. ¿Quién sabe durante cuánto tiempo? Había una cabina lo bastante grande para que cupiese un hombre. Seguramente se convirtió en lo que es ahora, ya quedado condenado a estar colgado allí durante el resto de su podrida existencia, atado a su arnés de seguridad. Había excrementos en el suelo. Alrededor de la escalerilla lo que indicaba que había resistido en aquella posición durante varios días. Mi pregunta es, ¿contra qué resistía? Aparte de su desgraciado cadáver, no había restos de otros no muertos en todo lo que alcanzaba a la vista. Las huellas sangrientas de manos en la base de la escalera blanca sumado a los mismos restos en el camión de bomberos. Me contaban una historia distinta. Hemos continuando avanzado por las escaleras y por las sierras yermas de Texas. Hemos tenido que atravesar verjas de alambre de espino. Hemos tenido que luchar contra la vegetación de la primavera. Podríamos tener que viajar durante días o durante semanas antes de encontrar un lugar en el que valga la pena instalarse. 23.12 horas. Nos vamos a refugiar en el interior de un área redodeada por una valla de alambre de espino. La hemos encontrado por pura suerte, después de tener que luchar contra cactus y zonas llenas de espesura. Había un letrero colgado en el exterior de la verja y decía lo siguiente. Aviso. Área controlada, propiedad del gobierno de Estados Unidos. Entrar en esta área sin el permiso del mando de las instalaciones es ilegal. Mientras se encuentran en las instalaciones todo el personal y sus propietarios pueden ser registrados. El área está permanentemente patrullada por equipos de perros militares. Ya estaba a punto de caer la noche cuando John descubrió el letrero. Tuvimos que turnarnos para llevar a Laura en brazos durante la última parte del día porque sus piernecitas estaban cansadas y no podía seguir con nuestro ritmo. La zona bachada no debía de medir más de 15 por 15 metros. No tenía ni idea de para qué debía de haber reservido al gobierno un área como esta, o por qué era tan importante. Tenía una vista panorámica de todo el área y no había restos de nada vivo ni muerto aparte de nuestro grupo. Dentro del recinto no había ningún edificio, ya que todo el perímetro era un solar cubierto de hierba, parecido a un patio normal. El césped había crecido bastante y si había alguien agazapado entre la hierba no podía verle. Pero la única otra opción con la que contábamos era dormir en un árbol, y no me apetecía mucho. He sacado las mantas que guardábamos en la mochila que lleva Tara y las he doblado hasta formar un cuadro de un metro de anchura por uno de longitud. La veja tiene unos dos metros y medio de altura, así que he tenido que intentarlo un par de veces, pero al final he logrado extender las mantas por encima del alambre de espino. Para poder trepar por la veja sin acabar hechos son los zorros. Cuando he aterrizado en el otro lado, he alzado el arma y he comprobado la hierba en busca de cualquier amenaza. He recorrido toda la veja por la zona exterior y después me he adentrado en el área. Había una especie de tapa de alcantarilla en medio del suelo. Me he arrodillado y he visto que no había ninguna garra exterior que, aunque lo hubiese, no sería capaz de levantarlo, porque aquella tapa tenía al menos 10 centímetros de acero que sobresalían del suelo. En uno de los costados había unas grandes bisagras. Me temo que esta tapa pesa más que todos nosotros juntos. No oigo nada, solo el sonido de la naturaleza. Las estrellas brillan esta noche. El perímetro es seguro. Si no llueve, será agradable dormir bajo el almanto estrechado de la noche. 30 de marzo, 15, 17 horas. Nuestra suerte ha cambiado. Esta mañana me han despertado aullidos de perros a lo lejos. No hay forma de distinguir si están domesticados o son perros salvajes. Me han hecho recordar el letrero que leímos ayer colgado en la verja. Siento mucha curiosidad por saber que pinta una tapa de acero en medio de la nada, en el estado de Texas. Le he comunicado a John que me apetecía ir a mirar a los alrededores de la verja, ya que por un lado está despejado de árboles y matojos. He tenido que volver a usar la técnica de la manta para cruzar la valla. John ya del todo recuperado me ha acompañado. El fusil del punto 22 se ha quedado con William y las chicas, pero John se ha llevado la escopeta ya que no sería muy útil con la valla de por medio. La zona del área cercana de la que vinimos está al menos tres pies por debajo de la zona del claro que hay en la colina a la que nos dirigimos. Cuando hemos llegado a la cima del pequeño montículo, una gran vista se ha desplegado ante nosotros. Había un terreno llano lo bastante ancho como para aterrizar con una avioneta en él, y a 300 metros delante de nosotros alzaba otra verja similar a la otra. Al acercarnos a esta segunda área cercada, nos hemos dado cuenta de que es mucho más grande de lo que la zona en la que hemos pasado la noche, y que es lo interior al ver con pequeño edificio de ladrillos, con una puerta de cero color gris y una serie de antenas en el techo. Al llegar junto a la verja, hemos visto la pista de aterrizaje de helicópteros en el interior del perímetro, y un enorme cuadrado de hierba ennegrecida que rodea lo que parece un gran agujero en el suelo. No había rastros de movimiento, sin ninguna parte. Teníamos buena visibilidad en cualquier dirección. Hasta podíamos ver la punta superior de las vallas, tras la cual William y los otros nos esperaban. Era evidente que aquello no era una base, pero tenía que ser algo. John y yo hemos retrocedido para recuperar las mantas y salvar la nueva valla. Le hemos contado a William lo que hemos descubierto y hemos vuelto a la nueva área. Antes de escalar la verja, hemos comprobado la puerta de entrada. Estaba firmemente cerrada con un cerrojo con una llave de entrada. La otra estaba asegurada con una gruesa cadena y un candado imposible de cortar. Me daba la sensación de que esa zona era más importante que la anterior. Hemos saltado la verja y hemos empezado a comprobar el perímetro. Me he dirigido hacia el helipuerto, con los ojos bien abiertos por si percibía cualquier tipo de movimiento. El agujero en el suelo era lo que más me llamaba la atención, así que hemos decidido examinarlo enseguida. Cuando nos hemos asomado al borde del abismo cuadrado, he entendido qué clase de lugar era. Nunca había visto una en la vida, pero esa área podría tener un cartel con las palabras Minuteman III, colgado con la puerta de acceso. Estaba de pie justo en el punto desde que él hacía poco se había lanzado un misil estratégico. He encendido mi interna y he comprobado los bordes del agujero, en busca de una escalerilla de acceso. Había una casi un metro de profundidad, bajo la rebaba de que formaban las gruesas compuertas de acero, que estaban abiertas y apuchadas, boca abajo al lado de la apertura. John me había sostenido el arma mientras yo bajaba las piernas hacia la oscuridad del pozo vertical. Me la he devuelto y me la he colgado del hombro mientras descendía hacia la oscuridad. Aquel hueco parecía medir al menos 20 metros. He tardado una eternidad en llegar abajo. Cuando he alzado la vista, John parecía estar a un millón de kilómetros de distancia. No sé si es que estaba enloqueciendo, pero juraría que estaba oyendo un débil sonido de música en alguna parte. Me he quedado en el fondo del pozo. He iluminado a mi alrededor. Había algunas ardillas que habían bajado en aquel abismo y había muerto de hambre y sed. El suelo estaba cubierto de tierra de, bueno, hojarasca. Las compuertas llevaban mucho tiempo abiertas. Algunas de las ardillas muertas habían descompuesto y solo quedaban sus huesos. He comprobado el nivel inferior del pozo. Había una puerta ovalada con una rueda en el centro en el punto más alejado de donde yo me encontraba. Le he preguntado a John si creía que podría bajar sin ayuda. No me ha contestado, pero he visto cómo su pierna se apoyaba en el primer peldaño de la escalerilla. Iniciaba su descenso. Mientras John bajaba, yo he agarrado la rueda y la he movido en dirección contraria a las agujas del reloj, hacia la izquierda para ver si cedía. Para mi asombro, así he sido. Supongo que las compuertas de un metro de grosor que cerraban el hueco eran suficientes para mantener alejados a los intrusos, así que no se preocuparon de bloquear la escotilla oval de 10 centímetros de espesor al fondo. Pero, ¿por qué no habían cerrado las compuertas de arriba después del lanzamiento? John ya estaba junto a mí. Se ha quedado detrás hasta que he acabado de girar la rueda que abría la escotilla de acceso. He seguido haciéndola girar hacia la izquierda hasta que he oído el chasquido de metal de los pasadores que se liberaran a la vez del marco de la puerta. He tirado la puerta hacia afuera y he oído el siseo del aire. ¿Qué entraba o salía? No lo sé. He abierto del todo la escotilla y una luz brillante y el sonido de la música no se ha golpeado a mí y a John. It's the end of the world as we know it de Rem. El fin del mundo tal y como lo conocemos. Me parece que poner esta canción es toda una muestra de cinismo. He sujetado el fusil a la altura del pecho y hemos entrado a este castillo moderno. No tengo ni idea de cómo está distribuido el espacio. Me he colocado en primera posición y me he dirigido hacia el origen de la música. Todas las luces estaban encendidas. Hemos avanzado un poco. La canción se ha acabado y ha empezado a sonar de nuevo. Se encontraba en un bloque... en un... ¿cómo se dice? Bucle constante. Esperaba que no fuese así porque la música me daba una falsa sensación de vida. Por lo que sabía podía ser meses que aquella canción sonaba una y otra vez ahora que había escuchado por primera vez el bucle. Nos acercábamos al origen de la canción atronadora. Wired in a Fire represents the seven games in a government for hire and combat site. Hemos doblado la esquina tras la cual creíamos que surgía la música. Hemos llegado a una puerta abierta que debía de contar con unos 40 centímetros de grosor. Parecía la puerta acorazada de la cámara de un banco. La música provenía del interior de esa nueva estancia. Desde mi posición veía las dulcecitas del panel del ordenador encenderse intermitentemente. El olor a podrido flotaba en el aire. He mirado alarmado a John y he dado un paso hacia el interior. El capitán Baker ha sido el primer cadáver que he visto. Estaba atado a su silla de acero. Era un capitán de la Fuerza Aérea, con el nombre Baker colgado de una chapita sobre el bolsillo derecho. Se ha retorcido y ha intentado librarse de las ataduras que lo mantenían bien sujeto. Las cuerdas le desgarraban la piel en algunas zonas. Había otro militar tirado sobre la consuela de mando, con una vereta de nueve centímetros, perdón, nueve milímetros en la mano. Le faltaba media cabeza. Solo pude imaginar lo que debía de suceder. Baker mostraba tres heridas de vale y tenía el cráneo roto, mientras las criaturas se retorcian en su silla. Yo he cogido la pistola de la mano blanda y putrefacta del otro militar. He comprobado el cargador y quedaban once balas. Con las tres del capitán y la del comandante Tom, no llevaban ninguna identificación, sumaban quince. Supongo que Baker quedó infectado, que al comandante Tom lo ató, lanzó el misil, disparó a Baker tres veces en el pecho y después se quitó la vida. Es tan solo una hipótesis, pero en este momento no importa. Al menos no como debió de haberlo hecho cuando sucedió. 23.26 horas. John y yo hemos traído a los otros hasta el silo. Nos hemos encargado de Baker y la hemos almacenado temporalmente junto con el comandante Tom, en otra habitación. Parece que aquí podremos gozar de refugio, electricidad, comida y agua en abundancia. No tengo forma de saber si internet aún funciona. En estos momentos estoy usando los ordenadores de este complejo. La mayor parte de las consolas de seguridad ya tienen insertados los códigos de acceso, y la mayoría de ordenadores sin claves de acceso funcionan. Tenemos que encontrar una forma de cerrarlas con puertas. En los próximos días buscaré las llaves del reino. Hotel 23. 1 de abril. 09.12 horas. He registrado los cadáveres del Capitán Bakery del comandante Tom. He encontrado varios objetos personales y una libreta. Es bastante interesante porque pertenece a Bakery y contiene contraseñas para los diferentes sistemas de instalaciones, y una tarjeta de proximidad que nos permitirá atravesar determinadas puertas. Las instalaciones reciben energía eléctrica de la red local, pero además cuentan con cuatro generadores diésel enormes. La electricidad local no ha sufrido ningún apagón en esta área. He localizado algunos manuales técnicos en los cajones de los escritorios de la sala de control. En ellos se explican diferentes procedimientos de emergencia y se listan las capacidades de las instalaciones. Uno de ellos indicaba que si el complejo estaba improvisto correctamente contenía aire, comida, agua y refugio suficiente para albergar a 100 personas durante 180 días. Nos queda un problema. Averiguar cómo funciona todo. Descubrir dónde está todo. No hemos explorado todas las salas porque tenemos miedo de cruzarnos con más cadáveres andantes vagando por las catacumbas de los compartimientos más alejados. Creo que es interesante señalar que todos los manuales contienen la palabra Hotel 23, impresas en la tapa. Encima de la consola principal hay una placa ceremonial hecha con madera en la que han tallado esas mismas palabras en inglés y debajo en ruso. La cocina de las instalaciones cuenta con una enorme despensa llena de comida enlatada y muchos objetos etiquetados como raciones C. Nunca he comido ninguna, pero había oído mencionarlas algunos de los veteranos con los que había servido antes de que todo esto sucediera. También hay varias cajas de AMRE en las estanterías que hay en el fondo de los pasillos de la despensa. Mientras manipulaba el sistema de control de los ordenadores, John ha descubierto cómo haber... a ver qué funcionarán las cámaras remotas que hay en el exterior de las instalaciones. No ha tenido la suerte de adivinar cómo cerrarlas con puertas. Con las cámaras de John he localizado la entrada y salidas principales. Por desgracia, para llegar a ellas hay que descender unos 500 metros por el túnel de acceso y después subir con un ascensor. Lo peor de todo es que gracias al circuito cerrado de video hemos visto un centenar de muertos vivientes deambulando por la zona exterior de las puertas. Eso está totalmente jodido. 2 de abril, 20.07 horas. Hoy he localizado un plano de las instalaciones dibujado a mano. Algunas salas no se corresponden del plano, pero supongo que se debe a que se añadieron nuevas áreas después de que lo dibujaran. Tenemos pensado acabar de despejar el interior del búnker mañana. Apesta a carne podrida y a fruta pasada. Es horrible. 4 de abril, 15.35 horas. Mientras recorrí ayer el área habitable del silo, encontré el diario personal del Capitán Baker. Empieza hace dos años y acaba en marzo. Da detalles de casi todo lo que ha sucedido aquí desde el principio. No lo he leído entero, aunque me dedicaré a ello durante los próximos días. Pero esto, esto es bastante interesante. Y cito. Capitán Baker, USAF. Me han ordenado que declare el estado de la alerta aquí en el Hotel 23. No paran de enviarnos comunicados en nuevas órdenes. Bastante asombrosas relacionadas con las nuevas coordenadas para los objetivos alternativos. Aunque las coordenadas no están en un lenguaje común, las conozco lo suficiente para darme cuenta de que los datos que nos llegan no indican objetivos nucleares al otro lado del océano. Estamos encerrados en el silo, en estado de alerta hasta nuevas órdenes. Por suerte, esta vez me he acordado de traerme una docena de libros. No como me pasó en el último simulacro. Parece que mis superiores consideran que esta epidemia puede afectar de forma grave nuestra seguridad. Hoy hemos llevado a cabo el intento de limpiar por completo el interior. A veces he oído un sonido mecánico o eléctrico que surgía de otra zona, dentro del búnker. Me da la sensación de que se trata de un sistema de filtración de aire. Ayer despejamos casi todo el silo, excepto la estancia marcada con el cartel control ambiental. Para accesar al interior hay una gruesa puerta de acero cerrada con una cerradura con código. La libreta que le arrebata al oficial hace un par de días no contiene ningún código que nos sirva para esta puerta. John ha encontrado una carpeta en el escritorio de uno de los ordenadores de control de lanzamiento. Los ordenadores no clasificados funcionan con Windows, pero los equipos seguros con torres resistentes a las tormentas usan una especie de Linux que nunca había visto antes. John ha explorado el ordenador con una especie de sistema 2ingue, interfaz gráfica de un usuario. Hasta el momento ha podido recuperar varias fotografías aéreas a color de la misma área, desconocida. Por lo visto, cada vez que acceda o accede a las fotografías aparece una imagen ligeramente distinta aunque habrá el mismo fichero. Las diferencias pueden apreciarse con débiles movimientos de las nubes u otros detalles igual de minúsculos. En la lista de lugares a los que no tenemos acceso también hay una caja fuerte de acero reforzado de dos metros de altura. El arsenal. Lamentablemente en la parte frontal hay un cerrojo enorme que nos impide de momento el acceso. Todavía no he tenido la oportunidad de conocer bien a Tara, pero ya nos ha demostrado que es una persona muy curiosa. No le gustaba la idea de no ser capaz de ver lo que hay dentro de la caja fuerte, por la que se ha pasado tres horas registrando el búnker, removiendo todas las cajas en búsqueda de algo que nos ayude a romper el candado. Pero no ha tenido suerte. Hay que añadir que todos los servicios de estas instalaciones son similares a las letrinas de los aviones. Cuencos secos... Supongo que así se conserva el agua. Eso me lleva al suministro de agua del silo. Hemos encontrado un tanque enorme, rectangular en la sala de los gelandadores diésel, en la que se leía agua potable. Con la culata del fusil he golpeado contra el costado, hasta que un sonido grave ha resonado en toda la cámara. Debe de estar lleno hasta tres cuartos de su capacidad. Debe de medir 60 por 30 por 15 metros. En los próximos días calcularé cuánta agua podemos usar. ¿Cuánta agua debemos usar? Una imagen vale más que mil palabras. 6 de abril, 21 a 44 horas. Tendría que vernos resultado evidente el motivo por la que las fotos de John abría del ordenador Unix cambiaban. Eran imágenes sacadas por satélite en tiempo casi real. John descubrió anoche lo que sucedía. Y también ha averiguado cómo activar el zoom de las fotos hasta que el ordenador indica como una resolución de menos dos metros. Con las coordenadas del mapa de carreteras hemos logrado hacer una fotografía detallada de lo que queda del área de San Antonio. Al principio nos ha costado interpretar el ángulo de las fotos, que se toman desde arriba. Además, el color no está muy calibrado, por lo que las fotos parecen un poco desenfocadas. Tras teclear innumerables líneas de comandos, John ha logrado acercarse a una resolución de un millar de metros, y hemos podido contemplar buena parte de lo que queda del centro de la ciudad. Según las indicaciones temporal, la foto tenía unos cuantos minutos, ya que el satélite estaba configurado para hacer fotografías automáticas a un ritmo determinado. John no ha podido averiguar cómo sacar una instantánea en el momento que queramos. He examinado la fotografía, y he reconocido a muchos de los edificios en ruinas. También he visto algunas criaturas que deben de haber deambulado de vuelta a la zona de la explosión inicial, atraídas por el sonido de la luz. Y también la luz misma. Había un grupo de ellas apiñadas alrededor de algo. John ha aumentado todo lo posible el centro de aquel grupo de cadáveres. Peleaban por los restos de una rata de gran tamaño. John y yo tenemos planeado fotografiar ciudad por ciudad, introduciendo las coordenadas necesarias en el ordenador. Queremos recopilar toda la información posible sobre las ciudades que destruyeron y las ciudades que siguen en pie. Tardaremos un poco, pero vale la pena porque al saberlo lograremos cierta tranquilidad de espíritu. O tal vez no. John y William se han instalado en uno de los compartimientos más espaciosos. No. Junto con Laura. John les ha dicho que no le importa que Annabelle duerma con Laura por las noches. John es consciente de que la perrita ayuda a Laura a superar toda esta situación. Annabelle representa un vínculo con un mundo que ya se ha ido a la mierda. Ayer Tare y yo salimos al exterior para comprobar el perímetro. Ya que la cámara cercana a la zona por la que habíamos saltado la verja solo enfocaba a las compuertas de lanzamiento. Es el único pensar que John ha sido capaz de averiguar cómo enfocar el reloj de muñeca de un tipo muerto desde un satélite que está a miles de kilómetros de distancia. Pero no logra cerrar la puerta trasera de casa. Aunque tengo que reconocer que ha demostrado ser un buen amigo. Una persona con una gran capacidad de adaptación. 8 de abril. 23, 24 horas. Tras unos días de comprobar diversas coordenadas con el satélite y tras muchos intentos infructuosos, hemos logrado localizar varias ciudades que podemos confirmar que han sido destruidas por bombas nucleares. O por otros cacharros igual de potentes. Quería usar la cámara para comprobar mi hogar, en Arkansas. Pero parece que no funciona por encima de determinada longitud. Hemos confirmado que San Antonio, Nueva Orleans, Los Ángeles, Dallas, Orlando y probablemente Nueva York están destruidas y que hay muertos vivientes que vagan por sus calles. Ha supuesto un duro golpe para la moral de todo el equipo, incluida la mía propia. John y yo hemos logrado apreciar la destrucción masiva con una resolución mayor para tener una panorámica completa de las ciudades. Ni una sola de las fotos mostraba ningún humano vivo. Algunos de los grupos que hemos contemplado me han recordado a las multitudes que aparecen en las fotos antiguas de Woodstock. No hay forma de encontrarlos, pero calculo que hay millones de no muertos en las zonas de alta radiación de las zonas devastadas. Tampoco hay forma de saber cuánto transitan por las zonas no afectadas de Estados Unidos. No superan el número. Y eso es totalmente desesperante. Lo peor de todo es que no parece que haya sobrevivido ninguna parte del gobierno. John y yo hemos intentado recopilar información sobre los estados del norte, pero no lo hemos logrado a causa de las limitaciones en el área de visualización efectiva del satélite. A pesar de todo, he logrado algunas informaciones sobre el destino de Nueva York. Al examinar con más calma el área de mando, he descubierto un maletín negro con un cerrojo doble colocado con los números 205. Estaba encajado entre dos consuelas. El maletín se podía abrir y dentro había un mensaje impreso. Era algo así como Top Secret RTTU ZYUUW RUHPNQN07050B12376Z5T5Z. Era algo demasiado confuso al principio. Hasta que logramos llegar a algo que podíamos leer con claridad. Autorización de lanzamiento Mando Cohete Magenta A orden de ejemplo 2376-5 Washington DC Número 1 Autorización al disparo interior de armas nucleares tácticas concedida por el presidente de los Estados Unidos Código de autentificación A continuación de la transmisión Nuevo objetivo BISC 870 E57E86YF confirmado Localización Nueva York, Nueva York Armas nucleares tácticas originalmente destinadas a Nueva York en situación de Brooklyn Garboos Copilotos desertores Top Secret Supongo que el gobierno aprovechó el mando aéreo y de misiles para sufrir la huida de los pilotos desertores. Seguramente lo habían previsto. Baker ya comentaba que tenía nuevos objetivos antes de incluso de que los pilotos hubiesen decidido desobedecer órdenes. 11 de abril, 12.33 horas Seguimos sin la llave para el candado del pequeño arsenal. Me estoy planteando la posibilidad de entrarnos a un área urbana para conseguir el equipo preciso para cortarla. Un soplete me iría de perlas. Pero dudo que logre encontrar uno. Necesitaría una sierra de arco. Una cizalla no me serviría de nada porque la barra del candado es muy gruesa. No existen cizallas que puedan cortar ese espesor. John ha descubierto el código de acceso al compartimiento metal. Se encontraba entre los archivos del sistema, en las carpetas de control de las instalaciones. Hemos sido muy precavidos a la hora de acceder a las zonas. Como hemos hecho con cualquiera otra nueva área. John ha sujetado la puerta y he esperado que le hiciera la señal. Yo tenía miedo de disparar contra algo en el interior del compartimiento. No quería que una bala apretida dañase algún sistema vital. John ha abierto la puerta y el interior estaba sumido a la oscuridad. Me he puesto las gafas de visión nocturna y las he encendido. No ha aparecido ninguna amenaza al entrar a la habitación. La sala parecía despejada. He encontrado un interruptor con la pared. Y la he encendido mientras volví a ponerme las gafas sobre la cabeza. Los fluorescentes han necesitado unos segundos para ponerse en marcha. La sala alberga un sistema completo de filtrado de aire. No tengo ni idea de cómo mantenerlo o cómo ajustarlo. Hay estanterías llenas de equipo en las que se hallan todo tipo de aparatos de comprobación del ambiente. De buenas a primeras me di cuenta de que había distintos tipos de mascarillas antiguas. Además de cinco contradores Geiger en el mismo estante. Las mascarillas no tenían filtros. Estos se encontraban en el interior de las latas selladas, al lado de ellas. Había diez máscaras de cada tipo. Veinte en total. En el suelo había varias cajas con etiquetas de Traje CBR en el lateral. Con el cuchillo he cortado con cuidado la cinta de embalar y he descubierto que cada caja contiene diez trajes protectores contra agentes químicos, biológicos y radiactivos. De color verde militar sellados dentro de bolsas de plástico. Dentro de la caja también había un manual de instrucciones y especificaciones sobre cuánto tiempo puede estar un humano expuesto a estos agentes llevando estos trajes. Ya es evidente que estas instalaciones se diseñaron para sobrevivir a un ataque nuclear. Lo que no entiendo es por qué destinaron a solo dos oficiales y por qué no enviaron a gente VIP con ellos. Tal vez el mundo se desmoronó demasiado rápido, o tal vez este refugio no estaba en el mapa. Eso nos lleva a otro asunto importante. Hasta ayer no descubrimos dónde estábamos. Parece que haya pasado mucho tiempo desde que dejamos atrás el Bahama Mama. Desde que avanzamos corriendo a ciegas durante lo que se nos antojaron días de caminata. Transportando por un turno a Laura y a Annabelle. Con ayuda de las imágenes que le proporciona el satélite, John ha triangulado nuestra posición. Calculamos la dirección general en que avanzamos al salir de la costa y nos hemos ayudado del Atlas para entrar las coordenadas. Lo primero que ha sido localizar la lancha. Después hemos hecho avanzar las coordenadas a la imagen en pequeños pasos hasta que hemos encontrado la zona del accidente. En la que el bombero seguía colgado de la escalería hidráulica. Después de eso hemos seguido adelante de nuevo poco a poco hacia el noroeste hasta que hemos topado con las instalaciones. Ha sido fácil verlas. El hueco de lanzamiento destaca mucho. John ha apuntado a todas las coordenadas exactas en su papel. Para asegurarnos de que esperábamos la zona correcta. He llevado un rollo de papel higiénico arriba. Me ha asegurado de que la zona estaba despejada y he trazado una gigantesca letra X con el mapa y con el papel al lado de las compuertas abiertas. Tras 15 minutos de espera. John ha reintroducido las coordenadas y si la X de papel era visible desde la resolución de 100 metros que ha seleccionado. Eso era una buena señal. Ya no podíamos distinguir nuestras instalaciones. Aunque sabíamos que estaban en el centro de la pantalla. El programa funcionaba así. Con ayuda del mapa de carreteras y de la foto hemos determinado que estamos cerca del pueblo de nada. Las malas noticias es que estamos a menos de 100 kilómetros al sudoeste de Houston. Esta ciudad no fue uno de los objetivos durante la campaña nuclear. Pero al recordar las fotos que sacamos el día 8. Estaba rebosante de muertos vivientes. Con las cámaras de seguridad podemos rastrear los movimientos de los cadáveres hasta la puerta de entrada principal. Pero con las fotos de satélite podemos intentar hacernos una idea general de la situación ahora que conocemos nuestras coordenadas. Eso es lo mejor que podemos hacer por el momento. Toc, toc. 12 de abril, 22, 19 horas. No he mencionado ni documentado las posibilidades de entrenamiento que nos ofrecen estas nuevas instalaciones. Hay una salita de estar equipada con un televisor en video y un DVD. Encima del mueble sobre el que reposé la tele había varios DVDs. Tras abrir la puertita del armario y comprobar su compotenido, he encontrado uno de mis clásicos favoritos. El último hombre vivo. En VHS. Por algún motivo no me he decidido a verla. Sería como ponerse una película bélica mientras te encuentras en el campo de batalla. Y eso... Nunca puede ser bueno. Me he acostumbrado a correr por la verja del perímetro durante el día. Antes de salir comprobó la pantalla del circuito cerrado de las cámaras para asegurarme de que la multitud de muertos continúa en el mismo lugar. Que la última vez. Golpeando con desesperación la gruesa puerta de acero de la entrada principal. Tras hacer unas 50 vueltas a la valla, vuelvo a entrar y tomo una ducha rápida. De cronómetro al hacerlo. Para ahorrar la mayor cantidad posible de agua. Me recuerda a los campamentos de entrenamiento. A la academia de oficiales. Cuando me tenía que enjabonar el pelo antes de meterme bajo el agua para no perder tanto tiempo en la ducha. He logrado hacerlo en menos de un minuto. Parece que el resto no tiene ni la disciplina ni la conservación. Ni interiorizado el concepto del ahorro. Sumo que tampoco puedo esperar que todo el mundo actúe como si fuera una máquina. Creo que tal vez este sea el problema que he tenido durante los días. Al menos los últimos. He estado en estas situaciones tan extremas que he reaccionado respondiendo siempre con lógica. Sin emociones para poder ocuparme de todas las situaciones que nos surgen. Tras examinar con minuciosa en las instalaciones durante días. Hemos logrado habilitar una entrada que podemos usar sin tener que trepar a todas horas por la escalerilla del silo. Hay una escalera que asciende hacia donde calculamos que se alzaba la cabaña de ladrillos que tenía la puerta de acero pintada de gris. Como esta puerta de acceso daba la superficie en un punto muy cercano a las con puertas de lanzamiento. Hemos pensado que sería la forma más segura de entrar y salir. Hoy Tara y yo hemos pasado algo de tiempo juntos. Nos estamos siendo amigos. Hemos dejado que Annabelle y Laura salieran al exterior vigiladas muy de cerca por nosotros dos. Han podido jugar en el área del perímetro. Ayer por la tarde John y yo también salimos. Con un poco de cordel y cuatro estacas que hemos sacado del departamento de mantenimiento, hemos alzado un cercado improvisado alrededor de las con puertas de la zona de lanzamiento. No quiero que ninguno de nosotros caiga dentro por accidente. Obviamente todavía no hemos descubierto el código necesario para poder accionar el sistema de con puertas. John sabe ya cómo acceder al área adecuada del sistema informático, pero no quiere equivocarse y abrir por horror las puertas principales del complejo. Si abriera la caja de Pandora, entrarían centenares de esos demonios y nos obligaría para petearnos en una zona cerrada del complejo. Al contemplar cómo Laura jugaba con Annabelle, me he olvidado de los no muertos durante un buen rato. Media hora después, cuando el viento ha arrastrado hasta mí y sus gemidos, he recordado las circunstancias acuciantes que nos trajeron hasta aquí, hasta el Hotel 23. Las he apresurado a volver a las instalaciones antes de que el viento flotase al hedor de la putrefacción como acompañamiento de la sinfonía de gimoteos espetuznantes. 14 de abril, 23.57 horas. Hemos sufrido un apagón de aproximadamente dos horas. Las baterías de refuerzo que se han puesto en marcha y han iluminado el interior del complejo de un tono rojo de combate. Supongo que la red eléctrica finalmente está fallando en esta zona, aunque no hay forma de estar seguro. La luz ha vuelto a las 23.30. El sistema debe de ser automático. Tengo serias dudas de que con los tiempos que corren todavía haya algún técnico en sus puestos en las centrales eléctricas. 15 de abril, 19.20 horas. Esta noche saldré a dar una vuelta de reconocimiento al área con mis gafas de visión nocturna. Evitaré la densa población de no muertos congregada ante las puertas de seguridad atrancadas de la entrada principal. Esa zona está a unos 400 metros de distancia. Tras una pequeña colina, John me vigilará con las cámaras de seguridad. Le he dicho que si se producía el más mínimo problema les alejaría del complejo, que no se preocuparan en lo más mínimo. Tampoco es que me puedan ver en la oscuridad. Tal vez me acomodo demasiado. Tal vez les subestimo. Soy consciente de que cuando hay un gran número de ellos resultan letales, pero es que también son letales cuando solo hay una. Hoy he escuchado cuatro veces el extraño sonido mecánico. Una de las veces he corrido hacia la sala de control ambiental para comprobar que sí se originaba allí. Pero no. El sonido surge de algún lugar de las entrañas del complejo. Debe de ser una especie de bomba, un sistema de soporte, no sé. Es el primer año que no he pagado a Hacienda a tiempo. 16 de abril, 14 horas. Anoche patrullé el área. Antes de salir comprobé, acompañado por John, todos los detalles de las fotos de satélite del día anterior. El área estaba acercada por dos vallas. Y solo se puede acceder por un pedacito de un pasadizo subterráneo o saltando la segunda verja con la superficie. En las fotos descubrimos que en la zona nordeste del complejo parece haber un pequeño grupo de cadáveres amontonados. Subí la escalera que llevaba a la puerta de salida y le pedí a John que apagase las luces de mi área. De manera que ellos tuvieran tiempo de aclimatar su vista a la oscuridad antes de que yo saliera. Esperé 20 minutos para que se produjese el ajuste completo de la oscuridad nocturna. Me puse las gafas de visión nocturna, ajusté las tiras de sujeción y abrí la escotilla. El aire fresco de la noche olía a madre selva de enflora. Crucé el umbral y penetré en su mundo. Tras cerrar la escotilla de mi espalda, cogí la manta que llevaba colgando al hombro y la lancé sobre la alambrada en el mismo punto en el que saltábamos la primera vez. Tenía los códigos para la puerta, pero no quería tener que manipular el cierre electrónico durante un subidón de trenlina. En la situación en la que nos encontrábamos, era mucho más seguro usar el sistema de la manta para cruzar la verja. La manta ya se había rasgado en varios puntos, y tras un par más de usos, ya no serviría más que para alimentar una hoguera. La dejé colgada sobre el alambre de espino. Salté sobre mis botas y empecé a recorrer el pelímetro en dirección a contraria a las agujas del reloj. Cuando puse en marcha el sensor infrarrojo con las gafas nocturnas, vi brillar los ojos de muchos animales nocturnos escondidos en la zona. Reposaba de conejos, de ratones y de ardillas. Era algo que tener en cuenta para si sufrimos escasez de comida en el futuro. Doblé la primera esquina de la verja y seguí avanzando. Cuando abandoné el área con la que se estaba familiarizando, me adentré en la parte del complejo que solo había visto. Había un campo de 300 metros entre nuestra verja. Calculé que John estaba en el mismo punto que yo, solo que a 30 metros por debajo. En las esquinas de nuestra valla percibía las luces de las cámaras de seguridad que me seguían. También usaban tecnología de infrarrojos, así que para mis gafas eran como faros en la noche. Corrí durante un minuto en dirección hacia la segunda valla. Giré hacia la esquina en noroeste. Los quemidos y el hedor de los muertos se hacían más penetrantes a medida que me acercaba. Ahora estaba fuera del alcance de la mayor parte de las cámaras de las instalaciones, excepto las de la puerta principal. Ahora veía los cuerpos apilados tras la segunda verja. Y a los cego y los ojos distinguía la masa de muertos que golpeaban incansablemente la puerta principal. Me agazapé y avancé a hurtadillas hacia los cadáveres del suelo. Cuanto más me acercaba, más sentido le encontraba todo. En la valla había varios agujeros, varios puntos en los que se había roto. Supongo que a causa de unos disparos efectuados desde el interior con armas automáticas. Los cadáveres que hay amontonados fueron víctimas de alguien de dentro que disparó contra ellos. Llevan aquí mucho tiempo. Tienen la piel cubierta de gusanos y de otros insectos. Miré el interior de la segunda verja e intenté localizar a la persona armada que había sido responsable de aquella matanza. No veía nada, solo la hierba crecida. Este cercado debe de guardar algo importante, pero no veo ninguna escotilla de acero parecida a la de la primera. No podía dejar de imaginar que quien quiera que disparara contra esos engendros tuvo que replegarse de nuevo en la oscuridad del búnker. En busca de seguridad. Pero nosotros ya habíamos rastreado todas las instalaciones sin encontrar a nadie ni vivo ni muerto. Mi mente todavía se preguntaba qué debía de hacer aquel ruido mecánico intermitente. Comprobé la verja que había sido afectada por los disparos. Pero aunque la habían dañado, nada mayor que un brazo humano podía atravesarlas. Había manchas de sangre seca. Girones de piel que colgaban de los afilados bordes del alambre de espino. Algunos habían intentado atravesarlo con sus brazos. Algunos habían intentado agarrar con su verdugo. En el silencio me di vuelta y volví por el mismo camino por el que había venido. Pero en lugar de saltar enseguida por la primera verja, decidí tomar una ruta distinta y rodear el perímetro de la zona que hay entre los dos cercados, hasta llegar al costado oeste. Volví a fijarme en esta enorme extensión de hierba. Ya lo había hecho durante, no sé, desde que llegamos aquí. Podría ser despegar o aterrizar un avión en esta zona. No sería mala idea intentar encontrar un aparato. Después de todo volar, no es como ir en bici. Es una habilidad que se olvida. Salté la verja, recuperé la manta y entré en el complejo. Empecé a contarles a los demás lo que había encontrado. Allá afuera. 19 de abril. 12 a 11 horas. Anoche volví de la excursión de tres días para conseguir más víveres y algo de equipo que necesitábamos. Estoy herido y de nuevo estuve a punto de no sobrevivir a la salida. John ha acabado un poco mejor que yo. Solo tiene un arañazo en la cara. Uno de ellos, a pesar de avanzar entre tambaleos, logró añarar. Amañarse para añararme. Hicimos la mayor parte del trayecto a pie. Con el mapa de carreteras y la carta de navegación aérea que habíamos conseguido antes, fuimos capaces de establecer cuál era la población más cercana que contase con un aeródromo. Según la carta, había un pequeño aeropuerto privado llamado Eagle Lake a unos 30 kilómetros en dirección al noroeste desde el Hotel 23. La noche anterior a nuestra salida, John sacó una foto con el satélite del área y pudimos apreciar dos carreteras de hormigón paralelas a la imagen. Había un hangar con dos pequeñas avionetas. Estaban aparcadas cerca con una diminuta torre de control. Cuando alejamos la imagen, vimos el curso de la I-10 a unos 10 kilómetros al norte del aeródromo. Éramos conscientes de que necesitaremos un medio de transporte para la vuelta, así que nos centramos en la branja de la I-10 que quedaba justo sobre el aeropuerto. Había autos detenidos al azar por toda la carretera. Era la vía principal que recorría las ruinas de San Antonio y la ciudad de Houston. En la carretera había manadas de cadáveres, y los dos pensamos que sería útil, o bueno, mejor dicho, inútil usar la carretera para llevar a cabo nuestra misión. El fresco aire de abril se coló por la escotilla cuando descubrimos el cerrojo. Las flores se estaban abriendo. Iba a ser un día bonito. John y yo íbamos cargados con equipos. Nos introdujimos el código numérico y abrimos la verja que nos unía de nuevo al mundo en el que no éramos bienvenidos. Nos quedamos cerca de las zonas de hierba altas y de árboles. Y avanzamos. Cuando llegamos a la entrada principal vimos el comité de bienvenidas sin necesidad de usar ninguna artilugia que nos aumente hacia la imagen. John y yo los contemplamos por turnos. Con los prismáticos, desde unos arbustos alejados de ellos. Con dos palabras podremos resumir su estado. Hambre y rabia. Dudo que exista alguien que pueda llegar a comprender de dónde surge su odio visceral hasta los seres vivos. Pero no me importa. Sentí una gran repulsión cuando ellos intentaron agarrar la puerta. Seguían aporreando el grueso acero. Se rompían las uñas y dejaban tras de sí un líquido marrón con cada golpe. Con cada arañazo. Había algunos que parecían todavía más nerviosos. Y empujaban a otros a un lado para poder tener la oportunidad de convertir unos... Sus manos en muñones a fuerza de golpes. Otro hecho que me llamó la atención y que creo que merece la pena reseñar es que uno de ellos ayudaba con una piedra para efectuar sus golpes. La roca tenía el tamaño de un bate de béisbol. La criatura aporraba con un ritmo marcado e incansable. Y fue consciente de por qué no lo habíamos oído antes. La puerta de seguridad exterior de la primera puerta... De las primeras tres puertas que separaban el mundo exterior de nuestro grupo, afincado en el Hotel 23. Es evidente que estas criaturas retienen algún sentido primario sobre el funcionamiento de las puertas. John y yo seguimos nuestro camino hacia el norte. Antes de abandonar el Hotel 23 intentamos imprimir la foto del satélite para llevarnos con nosotros una referencia visual. Por algún motivo el sistema de seguridad de la consola de control no permitía imprimir nada que tenga acceso a las carpetas de las imágenes del Departamento de Inteligencia. Tuvimos que reemplazar la impresión con notas y bocetos sobre nuestro mapa de carreteras. Tras contemplar los cadáveres que no paraban de aporrear la puerta durante unos minutos reprendimos en viaje. El terreno era irregular, implacable y lo notábamos más a medida que avanzábamos. El alambre de espino de la naturaleza nos arañaba las piernas. Tras dos horas de caminata, de avanzar con cuidado para que no se nos viese desde la carretera de dos carriles junto a la que andábamos, fuimos a parar a un campo en el cual habían alzado un grupo de cruces. Había cuatro de diferentes alturas. Había tres no muertos atados a cada una de las cruces. El cuarto estaba muerto. Parecía que la población de aves de las ondas había comido a picotazos la mayor parte de su cerebro, sirviéndosela directamente de la cabeza. Los otros tres engendros nos miraron al mismo tiempo cuando nos acercamos. Sus cabezas se retorcieron mientras ellos intentaban alzarlas para poder mirarnos, para poder seguir nuestro movimiento. Uno de ellos no estaba tan... tan bien sujeto como los otros. Y sus piernas empezaron a patalear, de forma salvaje, en un intento de liberarse de aquella prisión de madera cruzada y de ataduras. Tanto John como yo sabíamos que si los matábamos de un tiro atraeríamos a más a nuestra posición. Las cruces se balanceaban dentro de los agujeros del suelo en las que estaban calabadas, con cada tirón que los no muertos daban al intentarse liberar. Decidimos abandonar aquel lugar y seguir hacia el norte. Al abandonar aquel campo maldito me pregunté qué tipo de gente retorcida había perdido el tiempo construyendo las cruces, plantándolas en el suelo y después crucificando a los cuatro no muertos. Pero mi mente dio un salto a un pensamiento bastante angustioso. ¿Y si no estaban muertos cuando los crucificaron? No se lo expuse a John ya que no tenía ningún sentido que los dos nos inquietáramos por nada. Nos acercamos a los límites del campo. Salvamos la verga y nos adentramos a las llanuras abiertas de Texas. No sé si fue la perspectiva de volar de nuevo lo que me impulsó a volver a caminar entre ellos o si fue la necesidad de observar con mis propios ojos lo que sucedía en el mundo, aunque ya sabía bastante bien lo que estaba pasando. Estamos jodidos y no se puede decir o hacer nada para arreglarlo. Ni una araña gigante es rival para un ejército de hormigas. Nos encaminamos al hangar por el simple razón de que necesitábamos algunos objetos como la sierra de arco para el armario del arsenal y porque estaría bien tener un avión en el Hotel 23, por si necesitábamos escapar. Otra de las razones es que si logramos despejar las zonas de la puerta de entrada del silo de cadáveres andantes, un avión sería una buena manera de explorar la zona. Volví a pensar en las fotos de aeródromos que sacábamos de la satélite. Estaban hechas desde un ángulo superior directo, ya que la cámara está en el espacio. Nos servían perfectamente para reconocer las siluetas de los aviones. Pero viendo solo la forma de las alas, no podía estar seguro de si se trataba de dos Cessnas 172 o de 152. Bueno, no importaba. De nuevo la idea de volver a volar me hacía sentir bien. John y yo continuábamos nuestro viaje hacia el aeródromo de Eagle Lake. Eran las 7 de la tarde, cuando lo solimos. No era un hedor a carne podrida lo que la brisa arrastraba, era el familiar aroma del agua de un lago. Cuando coronamos la siguiente colina, una gran extensión de agua apareció entre nosotros. Según el mapa, Eagle Lake no era muy grande. Parecía que nos diese la bienvenida, aunque tras nuestra experiencia en los muelles, solo Dios sabía que podía estar acechando en sus profundidades. Estábamos cerca del aeródromo, pero antes tendríamos que encontrar un lugar en el que guarecernos antes de que anocheciera. En el otro lado del lago había una carretera. Saqué los prismáticos y vi que había un enorme autobús de línea de acero, en la cuneta, junto con otros vehículos más pequeños. Contemplé el autobús durante varios minutos y me cercioré de que no se producía ningún movimiento en el interior ni a su alrededor. Le pasé los prismáticos a John, que hizo lo mismo que yo. Con mucho cuidado bordeamos el lago por el camino más corto, que nos llevaba hasta la carretera. El sol descendía peligrosamente cuando llegamos a los dos carriles. Había muchos coches abandonados, pero no se produjo ningún movimiento de no muertos. Sabía que estaban allá afuera, pero no podía verlos. Mantuvimos nuestras armas preparadas mientras rodeábamos el autobús. No queríamos arriesgarnos. Clavó una rodilla en el suelo, apoyé el arma de forma que apuntase hacia afuera y le susurré a John que se... Que se... Que se... Que se... Que se... Aupase sobre mis hombros y mirase al interior del autobús para asegurarnos. Tras repetir los mismos en intervalos de un metro hasta llegar a la cola del vehículo, nos dimos por asatisfechos. Estaba vacío. Y nosotros nerviosos. Ja. Se pudiera notar, ¿no? No es que me muriese de ganas de volver a ver a uno de esos hijos de puta podridos. Pero estaba seguro. De que tarde o temprano durante aquella expedición sucedería. Me acerqué con la puerta del autobús, que se abrió con mucha facilidad. La barra de cierre no estaba en el asiento del conductor. Las llaves estaban en el contacto. La batería no debía de funcionar ya, pero ya no me importaba. Aquello era solo un hotel donde pasar la noche. Subí al autobús con prudencia. John me siguió. Cerramos la pesada puerta de acero y cristal y colocamos la barra de cierre en su sitio. De manera que resultaba imposible abrirla desde el exterior. Los pelos de la nuca se amerizaron al vislumbrar algo en el hueco que quedaba antes de los asientos del fondo. Había un brazo humano tirado en el pasillo, por lo que parecía estaba en un avanzado estado de descomposición. John se quedó atrás vigilando el perímetro del autobús mientras yo comprobaba aquel despojo. Con el arma en ristre, me acerqué a la cola del autobús. Cuando llevaba avanzados dos tercios, pude confirmar que el brazo era tan solo eso. Un brazo. Me puse los guantes de Nomex, abrí poco a poco una ventanilla y tiré aquella extremidad. Tan solo un hueso con algunos girones de carne encima. Parecía como si alguien se hubiera limpiado el culo en los asientos del fondo. Pero no era... Era solo sangre seca. Le comuniqué a John por señas que todo iba bien. Empezamos a montar el campamento en silencio. Después de que yo hubiese comprobado dos veces que bajo los asientos no había nada. Llevaba dos paquetes de pilas doblea para las gafas de visión nocturna. Pero había decidido racionarlas, por lo que solo me las ponía... Me las ponía cuando era del todo necesario. Aquella noche sin luna la pasé durmiendo en la más completa oscuridad. John y yo aflábamos en susurros y planificábamos qué haríamos al día siguiente. El aeródromo no parecía en el mapa. Al menos no el de carreteras. Tendremos que extrapolar su localización en la carta de navegación aérea que había traído conmigo. El mapa y la carta estaban dibujados a escastas, distintas. Nos iba a llevar bastante tiempo a encontrar el punto exacto en el que se encontraba el aeródromo. Aquella noche, me dormí con el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de acero del fondo. Ya eran las tres de la madrugada cuando me despertó el ruido de los truenos y el destello de los relámpagos. Me froté los ojos, recobré la conciencia y miré afuera a través de los cristales semitintados de las ventanillas del autobús. Los rayos eran cada vez más frecuentes. Qué bien que estábamos bajo el techo. Otro destello. Pude ver una silueta humana a sólo 20 metros. Esta era una de las ocasiones en las que es del todo necesario. Por lo que me coloqué rápidamente las gafas de visión nocturna. No era humana. Era un cadáver solitario que vagaba con una mochila a la espalda. Podía ver los huesos de los pómulos que sobresalían entre la cuarteada piel del rostro de la criatura. Mientras éste se movía arriba y abajo. La mochila era de esas que no sólo se cuelgan de los hombros, sino que también se aseguraban con una correa que cruza el pecho, para que no se mueva al caminar. Los dientes de la criatura eran visibles, en una sonrisa eterna. El agua goteaba de aquel cuerpo sin vida. No podía vernos. John seguía dormido. No quise molestarlo. En poco tiempo el vagabundo pasó de largo hacia la oscuridad de la noche tejana. Hacia su siguiente parada.